Bienvenidos una vez más a Debes Cachar Esto, el programa que te muestra lo que debes cachar cada mes. A propósito de la esperada película Sin Otoño Sin Primavera, hablamos con su director Iván Mora Manzano. Veamos qué nos cuenta. Yo creo que es como un retrato de un grupo de amigos y que a pesar de que en un momento nos planteamos hacer un panorama, incluso el primer borrador del guión se llamaba Ascensor Panorámico, que todas las historias giraban en torno a una serie de ascensores panorámicos que conectaban a un personaje y de ahí el concepto de panorama. En el proceso yo sí creo que la película terminó hablando más de un grupo de amigos específico que de algo muy abierto. La película está acompañada de una banda sonora de ultra lujo. Te dejamos con un pedacito de Ciego de las Vírgenes Violadoras. Siguiendo con el desorden y el caos, la banda de punk rock Miss Goulash nos presenta a Cole Sental, un sencillo sobre una telefonista que no está bien de la cabeza. Y otra banda que está un poco demente es La Rocola Bacalao. Iván Mendieta, José Favara y Lor Galo nos dan un adelanto de su nuevo disco. Mi canción favorita y con la que más me identifico en este disco nuevo se llama Indigerible. Y me gusta mucho porque básicamente en esa canción yo intento plasmar una experiencia mía en la que básicamente con la ayuda de Dios salí de la muerte, hermano. Eso es. Entonces va a ser muy interesante para la gente que nos viene siguiendo. Yo creo que va a ser muy refrescante. Y es interesante ir a acá para los muchachos a escuchar. Es interesante. Es interesante. Y súper chévere. Y súper chévere. Esto ha sido todo lo que debes cachar. No te olvides que puedes hacer clic en los links para ver las entrevistas completas. Soy Garrobles y esto es todo por este mes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.